Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué, ni cómo. Creo que nació después de haber escrito el guión. Realmente escribí primero un argumento. Sabía que quería acercarme a la tragedia que vive México. Tenía la intuición que no era una película realmente sobre ni los desaparecidos en realidad, ni la violencia, ni el narco, sino sobre algo más. Vi muchos documentales, leí libros, leí prensa, pero especialmente hablé con mucha gente. Y hablé con mucha gente de mi estado, de Morelos, de donde vivo, hace 15 años. Y gente abierta, como son los mexicanos realmente, que me contaron sus miedos, sus experiencias, los recuerdos y los dolores que tenían. Y creo que la película nació ahí. Me di cuenta que era una película sobre lo colectivo. Me di cuenta que no era una anécdota, era una película sobre una experiencia. Sobre una experiencia que al final definí como una herida. Que al principio me sentía avergonzada porque sentí que yo no iba a ser capaz de retratar un dolor tan grande como el de la gente que ha vivido desapariciones o secuestros o violencia en general. Pero después me di cuenta que todos teníamos la misma herida, de alguna manera. Y que la compartíamos desde diferentes lugares. Y me di cuenta que la película era sobre herida. Realmente nació en ese momento. Y después volví a escribir. Volví a escribir y realmente lo que ya estaba se convirtió en una película coral, mucho más colectiva, con personajes siempre abiertos. Porque creo que es muy importante dejar pie a la incertidumbre, a darnos cuenta que no somos símbolos cerrados, sino que somos misteriosos todos. Yo que vivo con mis hijos hace 14 o con mi marido hace 20, para mí son un misterio todavía y los miro todos los días con sorpresa. Porque nunca sabes realmente cómo van a reaccionar totalmente. Y creo que mirar la realidad y a las personas desde ese lugar fue muy importante para mí en todo el proceso. Dar lugar para la incertidumbre, lo indeterminado, lo misterioso. Que era para mí, era muy difícil acercarme a esta tragedia, a este conflicto. Es tan complejo, realmente no había modo de mirarlo de frente, de alguna manera. Creo que había que mirarlo de lado. Y al escribir me di cuenta que estaba escribiendo atmósferas también. Que estaba escribiendo atmósferas que me llevaban a sentir eso que había sentido en el contacto con la gente. No, y para... ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Son problemas. De alguna manera la policía estaba en el imaginario colectivo, en las pláticas con la gente. O sea, siempre había un policía de por medio, o una policía de por medio, o el cuerpo policial, o todo lo que tenía que ver con la institución, con la ley. Entonces, realmente no me pregunté cuando escribí a la policía, no me pregunté si tenía que ser una policía o no. Simplemente salió así. Yo creo que realmente por haber escuchado eso de la gente. Y después creo que lo que dices es interesante porque una vez más remite a la realidad mexicana, donde realmente no hay nada que sea exactamente lo que uno ve. Las cosas siempre tienen más caras y más quiebres, ¿no? Entonces, es una realidad muy compleja. Y los secuestradores, o el señor de la tienda, o la policía misma, todos tienen muchas caras, todos son padres de familia a veces. Tal vez gente que ayuda en su comunidad, pero al mismo tiempo secuestran, pero al mismo tiempo han participado en la construcción de la iglesia, pero al mismo tiempo hay muchas capas de realidad y no hay ninguna sola que sea la cierta o la única. Todas enriquecen lo que es México y cómo percibimos la realidad y cómo está configurada la sociedad aquí. No saben ni lo que buscan, ni lo que están haciendo. Se habla poco sobre eso. Y ha sido muy bonito que los diálogos sobre la película han dado pie a hablar sobre el cine, que es cosa que ya no se practica tanto, ya no hablamos tanto sobre cine, hablamos más sobre temática, historias, política, ideologías, detrás de las películas. Y hablamos poco sobre cine realmente. Yo creo que la naturaleza del cine es una naturaleza experiencial, a diferencia de la naturaleza de la literatura que sí está hecha para contar historias. Realmente la literatura se utiliza las palabras que ya tienen un significado y crean ideas, o ideas en tu cabeza, o formas en tu cabeza, imágenes en la cabeza, a partir de algo que ya tiene un significado y que es un símbolo cerrado. El cine, en cambio, filma la vida a las personas, a los objetos, a la naturaleza. La naturaleza, los objetos y las personas no tienen un significado. No son símbolos cerrados, son, carecen de significado realmente. Entonces, y esa es la materia del cine. La materia del cine son significantes, carentes de significado. Es complejo y es algo que se puede hablar mucho, pero entonces el cine lo que hace es no construir imágenes realmente, ni contar historias, sino con esta materia sin significado crear experiencias, que para mí son experiencias que se viven más con el cuerpo y que después viene el significado. Después tu subjetividad se comparte con la subjetividad del creador o la creadora y entonces aporta significado a algo que no tenía significado en su nacimiento. Entonces, el cine tiene para mí que ir mucho más allá. Y la narrativa, este amor que tenemos ahora por contar una historia y por el argumento, creo que es algo que nos está llevando a ser un cine muy estandarizado. Y tal vez un cine que todos reconocemos, que le gusta a mi abuela que tiene 84 y a mi hijo que tiene 14, a los dos por igual. Estamos hablando de una estandarización del cine, un mínimo común denominador que todo el mundo entiende. Este lo estamos empobreciendo, me parece. Gracias. Gracias. Gracias.